Tras una reunión que se llevó a cabo en el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso, el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, reiteró su apoyo a una transición democrática en Venezuela. Afirmó que para ello es necesario establecer un horizonte electoral lo más pronto posible, para que sea el pueblo venezolano el que dé la última palabra sobre su destino. Esto no se trata de un movimiento político en contra de ningún tipo de pensamiento. A nosotros no nos corresponde esa decisión, pero lo diré que me imagino, lo que yo pienso y creo es que en Venezuela existe el espacio para muchísimas diferentes ideas y movimientos políticos. Lo que no existe espacio es para dictadura. Para el senador por el estado de Texas, Ted Cruz, el apoyo de la administración Trump al presidente interino Juan Guaidó es indiscutible, toda vez que según él, Nicolás Maduro ha perdido toda legitimidad y no debe continuar gobernando. Maduro es un dictador que retiene el poder desesperadamente y oprime al pueblo de Venezuela. Hemos visto pobreza, hambre, miseria, sufrimiento, tortura y asesinatos. Tras reunirse con los legisladores estadounidenses, el encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Carlos Vecchio, aseguró que si el gobierno del mandatario Nicolás Maduro desea una salida pacífica y apegada a la ley, debe en principio retirar las amenazas en contra de Juan Guaidó y advirtió. Si el régimen de Maduro se atreve a avanzar y encarcelar a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, e incluso asesinarlo, yo creo que eso va a acelerar los cambios en Venezuela y va a haber una respuesta muy fuerte e importante de nuestro pueblo, desde nuestra Asamblea Nacional y desde la comunidad internacional. Natalí Salas Guaitero, Voz de América, Washington.